Bien, lo que estamos viendo en las imágenes es el exacto momento en que son capturados, van a ser capturados estos dos sujetos, con dos delincuentes, que acababan de robarle dinero y celulares a unos repartidores de helados. Precisamente intervienen en una furgoneta, luego se dan a la fuga, continúan como si nada. El patrullaje organizado en Mi Perú, distrito del Callao, dio con la captura de estos sujetos, que operaban a lo largo de la avenida Gambetta, diezmando a distintos comerciantes o transportistas. Ahí está, precisamente cuando son intervenidos por autoridades, tanto de Serenazgo como de la policía, funcionando en esta situación, este patrullaje. Vamos con más información de Maricé Vélez. Provincial, acá lo que tiene, hermano. La cintura. La cintura, acá lo que tiene. Ya así mismo nos encontramos acá, en lo que es Gambetta, Gambetta, así mismo se encuentra atrás, sujeto. No tengo nada, no tengo nada. Hemos llegado hasta la comisaría de Mi Perú, porque hasta este punto han sido trasladados los dos sujetos, que esta tarde asaltaron a tres trabajadores, que estaban repartiendo helados en este camioncito. Ellos se habían detenido en la avenida Arequipa, aquí en el distrito de Mi Perú. Estaban dejando mercadería en un local, cuando fueron sorprendidos por estos sujetos que les exigieron que entreguen sus celulares y el dinero en efectivo que llevaban consigo en sus bolsillos. Ellos lograron escapar, no mucho, a algunas cuadras, solamente porque de inmediato se puso en marcha el plan Cerco. Y efectivos de Serenazgo de este distrito pudieron hacer la localización de estos sujetos, ayudados por las cámaras de seguridad. Se hizo todo un seguimiento con la ayuda de las cámaras. Vieron por dónde iban y a la altura de Gambetta es que logran ubicar a estos sujetos y detenerlos. Señor, usted es el conductor del vehículo. ¿Cómo fue que se les acercaron estos sujetos? Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que nosotros estamos dejando una tienda acá en Arequipa y vienen dos sujetos y por mi lado izquierdo vienen, miran la puerta y me mencionan a mi madre y todo y me quitan el celular de la empresa y mi celular mío. Y a ver que no ve que no tenían arma porque hacían esto y no tenían arma. Yo puse también, lo agarré y le dije que me entregara mi celular. En lo caso que no me quiso cegar y se fue por una calle donde yo también usé la persecución con mis compañeros. Y en ese momento entonces Serenazgo nos da el aviso que hay cámaras y que las cámaras lo están siguiendo. Entonces nosotros hemos ido a seguirlos y a ver que no encontramos nada por ahí. Entonces yo le digo a mi compañero vamos porque ya creo que ya las cosas están perdidas. Entonces hemos retornado para recoger al compañero y al retorno que estamos recogiendo una chica de Serenazgo nos dice que ya los delincuentes los tenía en la comisaría. Y entonces nos dicen que para ir a poner la denuncia. Entonces nosotros hemos hecho para venir a poner la denuncia y ahorita es que estamos acá poniendo la denuncia. Tenemos que mencionar que en estas cámaras de seguridad se ve claramente a los sujetos bajar de un vehículo rojo. Estos dos hombres trataron de despistar, se fueron cada uno por su lado, pero bueno, igual los efectivos de Serenazgo les cayeron encima. El que logró escapar sí fue el conductor de este vehículo y es al parecer ahí donde se encontraba el arma que utilizaron para amenazar a estos trabajadores. Los detenidos responden a los nombres de Ángelo Aldo Torcelo Paredes y el otro es Julio Luis Jaime Spoma. Ambos permanecen aquí en la comisaría de Mi Perú y lo que se espera lógicamente es pues que paguen por estos delitos. Está verificando también que antecedentes podrían tener estos sujetos. Es la información que tenemos desde la comisaría del distrito de Mi Perú.